Ahorita se me cambió, se me olvidó Muy bien, ahora sí Bueno Pues Vamos Ups Ay, ay, ay Bueno, creo que está muy bien Bien, ahora sí Vamos a matarlo Ay, no, bueno Hola Uh, qué tal de Dios ¿Qué es eso? Uh, qué es esto Ay 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 Ay, me morí Bueno, vamos otra vez Ya, bueno Ya, vamos otra vez Hagamos que no Como que no pasó nada aquí, ¿ok? Ay Bueno Ahora sí Ahora sí No me voy a morir Esa es una nueva estructura, ¿no? Mi parecer es un Un naufragio Ya No se lo tengo Ok Ay, me quemé Que es que mira Bueno, pues Esta es una estructura Que me gustaría Que estuviera Ya que Es un naufragio Ya saben Y que Tuviera estas cosas Como de Ya saben De pirata Y por si acaso Si se preguntan Esto de Esto de Que es un acelote Pues No muchos sabrán Pero hay una película Que se llama La vida de Pi Y pues Trata sobre Un Un Joven Que Que Estaba en naufragio Y pues Y pues Estaba con un tigre Un tigre de bengala Exactamente Pues Como aquí No hay tigres Pues Si De poner un acelote Como una pequeña referencia Pues También me gustaría Que fuera un poco probable O sea No muy probable Pero Que si Se pueda generar Un acelote Aquí En un naufragio Si Pues Aquí tenemos Una fogata Un caldero Y una mesa De cartografía No No pregunto Por qué Está ahí La cosa es que Esto Alfombras Pero Para simular Una cama Lo sé Para no poner Una cama Ya saben De Minecraft Y pues En los barriles Encontraríamos Algo así Como esto Catalejos Caparazones De tortuga Palitos Perdón Por eso Botellas De aguas Botellas Botellas De aguas Y botellas Sin nada También caña de azúcar Carne podrida Un mapa Granos de cocoa Aunque no sea Hubiera sido mejor Que hubiera puesto Semillas Pero ni modo Y también una brújola ¿Dónde se queda La brújola Ahí está Pues Creo que esto Sería bien Para un Ya saben Un Una estructura De Minecraft Aunque no No están así Muy detallada No están detallada Pero bueno Algo es algo ¿No? Valdrá más o menos La pena Venir a una construcción Así Es decir Las bogatas No estarían En esa posición Porque si no Sería muy difícil Y pues Ojalá Implementen algún día Esta estructura Y Ahí tenemos Y pues Ya saben Me gustaría que se suscriban Que den like Y todo eso Bueno Ahora sí Ay no No me llegó A mí Me siento triste Bueno Creo que Tendré Con papel Ay no Espera no Tendré Tendré